En muchos lugares de Chicago, fríen camarón, fríen perca, pescado. Yo haré un sándwich de pescado frito con una salsa tártara sobre un pan de perro. Primero haremos batido tradicional de cerveza para el bacalao. Comenzamos con 2 tercios de taza de harina todo uso. Esto ya contiene bicarbonato, así que le dará ese ligero crujiente cuando toque el aceite caliente. Una cucharadita de sal de ajo. Una cucharadita de paprika para el picante. Los ingredientes secos los mezclamos para que se incorporen. Y el líquido va a ser media botella de cerveza. Esta cerveza carbonatada iluminará el batido y lo hará crujiente. Huele esa cerveza con lúpulo. Es como nuestro pescado favorito, pero en un pan. Lo dejaremos en el congelador por unos 15 minutos. Como un batido para crepes, dejamos que absorba la cerveza, la harina y todos los condimentos. Será un buen batido. Mientras reposa, vamos con la salsa tártara. Es sencillo. Comenzamos con una taza de mayonesa. Una cucharadita de mostaza de yon. Una cucharadita de miel. Dos cucharadas de pepinillos dulces. Un poco de sal. Pimienta. Y para el picante, un pimiento chipotle y adobo. Estos son jalapeños secos, nadando en un líquido avinagrado. Los picamos bien. Mezclamos. Esta salsa tártara, cuando toca el pescado apanado, lo deja crujiente, cremoso, como si tuviera queso. Estará un poco ahumado y picante. Probemos. ¡Sink! ¡Oh, está bien! Quedará muy bien en el sándwich de cerdo. Estoy seguro de que mi padre intentará ponerle esto a su sándwich de cerdo. Es conocido por comer mucha salsa y poner de todo bajo el sol en los sándwiches. Probablemente de ahí lo heredé. Aquí tengo el batido y ya la cerveza humedeció la harina y el condimento. Y tengo una libra de bacalao. Si no lo tienen, pueden usar abadejo o carbonero. Tengo 2.5 centímetros de aceite de maní en esta sartén y está a fuego medio. Cuando hierva, sabrás que está listo. Freír pescado solo se trata de mantener la humedad de la carne mientras se obtiene el crujiente. Cortamos a la mitad, justo en el centro, luego la mitad de esta mitad. Hacemos lo mismo con esta. Ahora, estas mitades las cortamos de nuevo, horizontalmente. Este tamaño se freerá perfectamente con un lindo y crujiente color dorado y el interior quedará tierno. Ahora, imagínense dos de estos juntos. Es como un perro caliente o un perro de pescado. Ponemos el pescado dentro del batido. Tengo el aceite de maní listo y caliente. Olvidemos las cucharas y las pinzas. Usemos estos, amigos, los dedos. Mezclamos. No vas a estar limpio con esto. Necesitarás ensuciarte. Los ponemos suavemente. Bien, ahora sigue. Si tienes una sartén más pequeña, hazlo en grupos. Cuando pongas el pescado en el aceite, hazlo muy cerca y suavemente. No querrás dejarlo caer desde lo alto. Salpicarías aceite. Y arruinarías el pescado, tu camisa y la cocina. Nos lavamos las manos. Este pescado se fríe muy rápidamente, unos tres minutos, así que debes revisar y no alejarte de él. No es el momento para lavar la ropa. No es el momento para, ya saben, repavimentar la entrada. Los movemos un poco para que se doren. Oh, es maravilloso. Oh, sí. Ahí está. Eso es. Así de rápido. Usando un cucharón. Los pones suavemente en una bandeja con rejilla. Oh, ese es. Mira, este. Es hermoso. Los mantendré calientes. Papá viene en camino. Comeremos perro caliente de pescado. Es comida estilo callejero y adivinen qué. Vi el reporte del clima. Y hay un 89% de posibilidad de limonada cayendo en una copa. Mmm. Frío. Y hay un 90% de posibilidad de limonada cayendo en una copa.